Elvin René Farfán Sosa, propietario de Surtifiesta La Piñatita, comentó que para estas fechas las piñatas más vendidas son las de estrellas, ya que cada pico contiene un significado. Las de 7 picos representan los 7 pecados capitales, las de 12 picos representan los 12 meses del año, y las de 10 picos representan los 10 mandamientos. El significado de las piñatas de pico, yo tengo entendido que la que trae 7 picos simboliza los 7 pecados capitales, y la que trae los 12 picos simboliza por la despedida de los meses del año, y por la de 10 picos simboliza la de los 10 mandamientos. La fiesta navideña, las estrellas, los santanitos, los muñequitos nieves, los arbolitos de pie, las velitas, o también nunca dejan la tradición, la gente puede llevar también para cumpleaños, pero nunca pasa. El 7 picos, pues en tamaño normal, medianito, 80 pesos. Bueno, el ciento de 100, de 120, de 105, de 200. ¿Usted cree que se ha perdido la tradición de romper la piñata en las fiestas decembrinas? Sí. ¿Cuántos años lleva haciendo piñatas usted? 15 años. Porque yo aprendí con una señora, la fui a ayudar a ser tres piñatas también. Ahí en menos de un año ya había piñatas, 150 piñatas, bajo 25 pesos. ¿Y el más alto? ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una piñata de 12 picos, por ejemplo, aproximadamente? Aproximadamente unas 4 horas, 5 horas. Las 12 salen 150. Sí. Y ahí cuando les guste, les invito a que vengan a ver, tan si quieran. Porque aquí nunca pasa de nada. Todo personaje de Sinecita aquí, si no, ¿no? 315 allá del año, está bien, sí. Ubicado en 1ª Avenida Sur, número 34, esquina con 4ª Calle Oriente. Ustedes con 6区. Un saludo en 1ª Calle Oriente. Pse Athéalka. Puede a laassemblea. Un saludo en 1ª�.